Bueno, gracias. Se está legislando en la materia, hay medidas que ya el gobierno de la república ha adoptado para parar este problema que tenemos, pero lo más interesante sería revertir la cultura que predomina, la conducta con la que predomina el bullying en las escuelas. Ya creo que hay esfuerzos evidentes, pero tenemos que hacer algo de tajo que corrija, no las causas, perdón, no los efectos, sino las causas. ¿Se tiene programado citar a los padres para una capacitación? Porque algunos padres de familia han insistido en ello, en que los papás, pese a que trabajen o algo. Esa parte la desconozco, seguramente será del Poder Ejecutivo, lo que corresponde al Poder Legislativo nosotros, no solamente puntos de acuerdo, una ley completa que visibilice la problemática como la es. Y sé de los anuncios que ha hecho el secretario Chaufet, había que darle seguimiento hasta dónde ha mejorado la situación que viven niñas y niños víctimas de violencia en las escuelas. Muchas gracias.